qué pasa chavales aquí el primer día que podemos salir a la calle con los enanos paseando y bueno ya que esta temporada 2020 se nos ha ido al palco pues también es un buen momento para pensar en qué hacer en el 2021 y mirando vídeos que tenía por ahí viejos en el ordenador digo ostras tengo un montón de vídeos de la paris rubé de cuando fuimos a la paris rubé bueno pues esto lo que hicimos os doy ideas y si os gusta pues podéis prepararnos un plan similar o la paris rubé o tour de flandes o bueno cualquier carrera de esas que hay por europa cuando se pueda viajar que aún nos quedaran días todo empezó en el 2000 en noviembre de 2017 en que planificamos el viaje pues había que preparar un montón de cosas a ver cómo íbamos a ir si en avión en furgoneta en el coche al final alquilamos una autocaravana la más pequeña que encontré pero bien chula un poco apretados y vamos pero oye divertido no había ido en una autocaravana en mi vida pero hay unas aplicaciones para móviles que le das a buscar ahí en el mapa y te dicen todos los aparcamientos de autocaravanas y una maravilla a tiro hecho y la bicicleta me costó un montón de meses preparar la bicicleta a ver qué ruedas cogía a ver qué cuadro al final fui con una fel de carbono freno de disco ruedas de perfil tubular un tubular de 27 con una presión de 5 kilos mira cuántas bolsas una maleta grande mochilas niños bicicletas yo no sé cómo va a salir esto el lío para meter la bici que no sabíamos si va a entrar al final acabó la bicicleta durmiendo en el cuarto de baño a rato aquí tenemos el coche de jorgoneta vamos preparando todo vamos por el medio de francia perdido no tengo ni idea en las carreteras pero bueno bien de momento vamos bien hemos repostado agua hemos tirado la mierda nada visitas rápidas y para otro sitio hemos dejado a la mamá comprándonos un gofre está lleno de tiendas de gofres estamos en amberes y hemos aparcado al otro lado de la zona antigua y hay un túnel que pasa por debajo del río y es peatonal y para bicicletas llevamos por y media andando y el túnel no se termina es muy largo aquí en amberes es de donde sale el tour de flandes la ronde van blanderes o algo así se llama y va a ser uno de los próximos destinos el hacer las subidas míticas del tour de flandes donde vamos ahora a subir los muros del tour de flandes y al final pude subir el cuaremont el patenberg y el copenberg el que más me impresionó el copenberg porque estaba muy muy inclinado y además como había llovido y estaba el pavé resbaladizo ostras se hacía complicado de subir así convencida pues sí que lo habría subido bien pero tuve que salpiar tierra y luego me faltó el el cárcel porque estaba a 40 kilómetros pero me dijo la mujer ya que hemos llegado hasta aquí pues por un poco más pues vamos hasta el cárcel la verdad que yo pensaba que sería otra cosa pero era una subida a un parque había un parquecillo ahí arriba en la ermita y se subía por un empedrado estrecho y hasta llegar a la ermita tampoco era tan duro tan duro se subía bien pero supongo que en carrera yendo a tope debe ser un poco más jodido y ya bajamos hasta Roubaix donde en el propio velódromo hay una zona de acampada entonces dejamos la furgoneta y el medio junto con un montón de autocaravanas y ya la zona para coger los dorsales muchísima muchísima gente no sé si participamos cuatro mil cinco mil personas hay un velódromo más moderno cubierto que es donde recoge la inscripción el dorsal y luego la zona deportiva donde está el velódromo antiguo que es donde dejan aparcar las autocaravanas completa completamente gratis pues bueno el día de antes muchos nervios preparar el dorsal preparar la ropa la bicicleta ver que estaba bien la mía me hacía ruido los frenos de disco dios mío me había preparado un cartelico con los con los muros me lo llevé ya pegado desde aquí pero ahí en la propia organización ya te daban la pegatina con los kilómetros los habitualamientos los muros que había las de los muros las zonas de pavé y bueno nervioso muy nervioso incluso ahora me emociono había tres recorridos el corto medio y el largo pues yo ya que iba pues me hacía largo me parece que eran sobre 150 y algo 160 kilómetros a las 5 de la mañana nos cargaban las bicicletas en unos camiones y a nosotros en autobuses no sabes si te va a llegar la bicicleta en qué condiciones va a estar pero sin problema también me quedé sorprendido porque era la primera vez en la vida que hacía un cicloturista con una salida libre o sea cada uno salía cuando le daba la gana y el que quería corría mucho que quería corría poco había bicicletas de carretera más modernas más antiguas bicicletas de montaña bicicletas de paseo bicicletas clásicas esto era el pavé se me han saltado las lágrimas de la emoción vamos divertido contra más rápido vas mejor lo pasas había gente que iba como los locos que te pasaba pegado mayormente había mucho respeto entonces cuando te contrabas con alguien delante y ibas a molestar o te molestaban a ti frenabas, parabas el primer paso de adoquines dije bueno pues tampoco es tan duro pero conforme te van acumulando uno, otro, 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 otro y sobre todo cuando te tocan los de cuatro estrellas y los de cinco estrellas que dolor de manos que guay sobre todo el que me pareció más brutal de todos es el bosque de Aremberg donde el pavé estaba súper súper roto muy duro ibas todo el rato pegando golpes me dolieron las manos una barbaridad incluso tenía casi casi que parar para sujetar mejor el manillar porque me dolían muchísimo y fue cuando me di cuenta que me había faltado lo de citarme los dedos como llevan algunos profesionales creo que eso no habría estado de más porque donde lo pasé mal realmente fueron los dedos el sillín sin problemas la bicicleta perfecta me puse una presión de unos cinco kilos en los tubulares eran de 27 milímetros y fue la presión exacta o sea fue para mi peso y mis características oye lo mejor me dejó muy impresionado la cantidad de nacionalidades había gente de todo el mundo o sea tanto japoneses como americanos australianos estaban por ahí también los profesionales preparando la carrera del el día siguiente porque esto lo hicimos un sábado y la carrera de los profesionales era el domingo estaba también la selección española la verdad que los tramos estos más más oídos el carrefour del abre champín en tienen su fama bien merecida porque son los tramos duros duros complicadicos complicadicos no no complicados pero pero son duros que termina machacadito acabamos de pasar chapín en pebel y ahora llegamos al carrefour del abre pero luego en el tramo de carretera que entre un tramo de pavé y otro pues igual tienes dos o tres kilómetros cuatro o cinco vas descansando y se me hizo corta la verdad llegué a meta bien físicamente bien o sea es una cicloturista en la que vas a tu ritmo para hacer los habituamientos hablas con unos hablas con otros lo dicho gente de todas nacionalidades buen ambiente muy buen ambiente había autocaravanas acampadas mira aquí tenemos al demonio este que se pone en todas las pruebas del tour y todas las pruebas por ahí por francia en italia y demás una fotito con él no nos dejaron pasar por algunos de los tramos por ejemplo el bosque de el primer el primer kilómetro lo tenían cortado porque debía de ser el bueno más complicado el peor para que estuviera limpio para los profesionales y luego el último tramo de pavé que es el propio rubé ese también está reservado para los profesionales y entonces nosotros tuvimos que ir por la parte de fuera las las carreteras están abiertas había que ir con cuidado y luego pues mucha emoción cuando llegas al tramo ya has terminado has hecho la prueba no te ha pasado nada maravilloso y sobre todo llegar a la meta y que te esté esperando la mujer y el crío pues es una alegre la verdad que la he disfrutado mucho más que muchas carreras de competición que muchas monegros haciendo segundos o terceros así que bueno os animo a que hagáis planes para 2021 y si os queréis apuntar alguna cosita de estas la verdad que se disfruta un montón al día siguiente íbamos un poquito injusto de tiempo y en vez de quedarnos en algún tramo mítico de esto de papel para ver pasar los profesionales bajamos hasta donde iban a hacer la salida ellos y vimos todo el tenderete el speaker los corredores los camiones las furgonetas bueno el resto del viaje entre ir a disney y la vuelta pues un poco machacados pero felices buen viaje a ver si repetimos cual será el próximo